Los estudios de Chinechita de Roma se convierten en centro de vacunación contra la COVID-19. El escenario de grandes clásicos del cine, la idea es que el centro vaya aumentando el ritmo de la vacunación con la llegada de más dosis en las próximas semanas. Por el momento se inocularán mil diarias, según explicaron enfermeras que ya trabajan en este espacio. Esta nave de 1.300 metros cuadrados en la que se vacuna el Teatro 20 está adornada con imágenes de la historia del cine italiano en las que aparecen frases de algunos de sus referentes, como Federico Fellini. Una de las primeras personas que recibió su dosis en Chinechita es Patrizia. Esta romana reconoció que el lugar se aleja de la frialdad de un hospital y pidió acelerar la campaña. Que se vacune día y noche, dijo, hasta que todos la hayan recibido.